¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Gracias, muchísimas gracias. Definitivamente la paz es sinónimo de respeto, la paz es sinónimo de confraternidad. Es maravilloso cuando todos nosotros nos juntamos para decirle no a la delincuencia Cuando nos juntamos para estar unidos más que nunca y luchar contra ese flagelo Hoy en día estamos en delincuencia también Ucayali no está seguro hoy en día Físicamente hemos pasado todos los ataques que nos han hecho por producto de la delincuencia Yo creo que debemos seguir luchando Pero para luchar hay que hacerlo juntos No podemos avanzar solos El distrito, provincia y región de allá en la capital Tenemos que andar juntos A los 12 años yo salí de mi lugar de nacimiento Viví en un asentamiento humano porque el terrorismo mató a muchos familiares míos Yo muy niña salí, muy niña pasé este terrorismo terrible Muy joven, todo, la mayoría de personas, el 80% que están parados acá somos jóvenes Yo creo que es momento que la juventud y las mujeres esta vez ya levantemos nuestro voto de protesta contra la delincuencia Unámonos, unámonos para luchar contra ese flagelo Juntos vamos a lograrlo Más allá de ser de uno u otro partido Yo creo que nosotros podemos hacer grandes proyectos juntos La mujer y los jóvenes tenemos empuje, garra, ganas de trabajar y tenemos que hacerlo de la mano con la experiencia Muchísimas gracias amigos, que Dios los bendiga a todos, gracias Sí, yo he sido fiel testigo de todos los ataques que he sufrido Y luchamos por la paz, luchamos por la democracia Yo creo que la paz es un justo derecho para los seres humanos, para los niños, para las mujeres El respeto, así que estamos en esta marcha por la paz Es una democracia, acá no hay partidos políticos Acá solamente hay una caminata para decirle al Perú entero que nosotros también luchamos por la paz ¿Vas a trabajar este tipo de trabajos así en tema de su gestión? Mano dura con la delincuencia, caramba La delincuencia se tiene que acabar y para eso tienen que venir autoridades Que no tengan miedo a nadie Que la mano sea dura Que combatamos en conjunto, municipalidad provincial y regional Así se tiene que combatir la delincuencia en conjunto, no cada uno para su lado El tema de salud Nosotros vamos a construir un policlínico municipal Con financiamiento del organismo internacional A mí me interesa mucho el presupuesto internacional Y tenemos que seguir luchando Tenemos que caminar Y todas las autoridades merecemos respeto Todos los seres humanos Así que para eso estamos acá Un beso grande para todos ustedes ¡Vete, vete, vete! ¡Vete a Pucalpa y que viva la paz! ¡Muchas gracias!